Pastel de pescado, por Juana Manuela Gorriti. Se pone el pescado durante 8 horas en adobo de vinagre tinto, rodajas de cebolla, un diente de ajo molido y pimienta entera. Se pica muy menudo, se fríe en manteca de chancho, se le mezcla pan rallado, un poco de nuez moscada, huevos duros picados y caldo en muy poca cantidad. Se acomoda en una fuente que pueda resistir el calor y cubriendo el relleno con una masa de hojaldra, se entra al horno, teniendo cuidado de poner sobre la hojaldra un papel untado con mantequilla para impedir que se queme. Se sirve con relieves de aceitunas verdes y colitas de camarones.